Raquel, un gusto tenerte en off the record. El gusto es para mí, Fernando. Muy contenta de estar aquí contigo. Raquel, obviamente vamos a conversar desde la necesaria arbitrariedad del lector, porque aquí, en este libro de variaciones, hay 21 capítulos muy notables referidos a muchas plumas, pero quisiera partir con algo que me resultó natural, con Julieta Kirwood. Digamos que ella planteaba que el feminismo se hizo palabra y sentido común. No todos recordarán que Julieta Kirwood falleció muy joven en el año 1985. ¿Cómo resumirías su aporte crítico desde lo que ella misma llamaba el rollo personal? Es interesante tu pregunta porque afecta a un espacio del trabajo político feminista de Julieta que no está tan expuesto y tan explicitado. Julieta fue una activista, pero fue también una investigadora, una investigadora y una escritora feminista. Y ella se preguntó mucho por su escritura desde la sociología, en el sentido que su objeto de estudio eran las mujeres, donde ella estaba profundamente involucrada. Bueno, Julieta hizo un aporte fundamental que quiero decirlo, que es historizar la relación de las mujeres con la política, la relación de las mujeres con los partidos. Y en esa pregunta, ella que era también militante socialista, y en su investigación sociológica decía, ¿cómo escribo algo donde yo estoy involucrada como sujeto, como persona, con mi experiencia, con mi historia, con mis sentimientos, mi existencia, digamos? Porque la Julieta tenía también mucha influencia del existencialismo. Entonces, la cuestión del rollo personal le planteó a ella una cuestión en el lenguaje. Y eso, yo al leer su libro y algunos de sus seminarios y los textos de Julieta, que no son muchos, me di cuenta que ella ahí tenía una tensión en el lenguaje muy interesante, que era cómo nombro desde la sociología, desde el lenguaje científico, disciplinario, objetivo, etc., algo que se cruza con lo más íntimo y con mi subjetividad. Y es muy bonito ella, porque cuando ella, ella trata de pensar una nueva política, una política de las mujeres, y entonces se centra mucho en los encuentros feministas, estamos hablando de los años 70, donde ser feminista era muy diferente de lo que es ser hoy día. Y los encuentros feministas latinoamericanos eran espacios festivos, eran espacios de encuentro, eran espacios muy irreverentes también, ¿no? Entonces Julieta decía, yo me pregunto, ¿cómo hacer sociedades de otra manera, con este cuerpo, con esta fiesta, etc.? Y no sabía muy bien cómo responder desde la sociología, entonces decía, y entonces me digo bajito, entonces me digo bajito. O sea, tengo ahí una tensión en cómo nombrar eso que la disciplina no me permite nombrar, no me permite en el doble sentido, no tiene lenguaje, pero también está prohibido, te fijas, porque la investigación tiene que ser objetiva. Tú escribiste hace varios años ya, creo que eran hace como 10 años, como traje de fiesta, dedicado a la obra de Gabriela Mistral. Imposible, y está también en variaciones, referirse a Gabriela Mistral. Pero aquí pongo el punto en algo que soy obsesivo en esto, porque lo hemos conversado con muchos y muchas invitadas. Y me voy al punto específico de los silencios conservadores sobre la obra de Gabriela Mistral que la han opacado desde que obtuvo el premio Nobel. Vamos a cumplir como 80 años que pasó de aquello. Pero, ¿tú imaginas, después de ella asumir y leer y valorar esa escritura sobre su amor lésbico con Doris Dana, ¿imaginas una reescritura oficial de Gabriela Mistral? Estoy hablando desde Chile y desde los jóvenes y los que se tienen que educar conociendo a un premio Nobel. Bueno, yo creo que la obra de Gabriela Mistral, y me refiero a la totalidad de su obra, ensayo, poesía y todos esos géneros que ella inventó, el recado, el elogio, etc., ha sido muy revisitada y ha sido muy revisitada justamente por las críticas mujeres. Sí, pero yo te preguntaba de la voz oficial. Bueno, eso te voy a decir. Y la voz, y aunque la voz oficial no haya reconstruido o reconfigurado la figura de Gabriela Mistral, yo creo que esa batalla, esa disputa discursiva, está ganada, está ganada desde lo no oficial. Hablar de Gabriela Mistral, que como tú dices, es imposible, pero está presente porque se transformó en algo atemporal Gabriela Mistral. Los últimos trabajos, libros, que trabajan no solo su escritura, sino que también trabajan la configuración de su autoría, cómo ella se transformó en una figura intelectual de gran relevancia en el continente. Ese trabajo considera su lesbianismo, considera su diferencia, considera su rebeldía, considera su rencor, considera su rabia, o sea, considera todo aquello que la cultura oficial quiso tapar. Si bien yo me pregunto si a nivel masivo eso tiene una instalación, pero creo que hay una discursividad muy amplia y profunda y de mucha calidad que ha mirado a la figura completa de Gabriela Mistral y le ganó la detalla. Nadie piensa que Gabriela Mistral es la señora o la mujer que llora su dolor, la ausencia de maternidad, o sea, la potencia de Gabriela Mistral es maravillosa. Incluso por ahí, por las protestas, se las ve con blue jeans, levantando una bandera de algo, ¿me entiendes? Es un ícono hoy día la Gabriela Mistral. No sé si a ella le habría gustado eso, pero es un ícono.